Con una inversión de más de 5 millones de dólares, entidades locales, nacionales e internacionales como Emagua y la CAF confirman el financiamiento para la implementación de una nueva planta potabilizadora de agua que será ejecutada en la zona de Tabladita, misma que concluirá en su diseño final a mediados del mes de abril para luego iniciar el proceso de licitación de la obra, la cual podría estar concluida a inicios del próximo año mismo que mejorará la calidad del agua que se brinda a la población capitalina Se construye la nueva planta que es de 320 litros según más 160 litros que está actualmente funcionando son más de 480 litros de capacidad para tratar va a haber por demás Bueno, este proyecto lo financia la KFW de Alemania Todo el proyecto de Alquivir lo financia también la Municipalidad de Tarija